Es probable que haya escuchado la advertencia de salud, ahora, estar sentado es como antes era fumar, la importancia de ponerse en pie y caminar para prevenir problemas de salud graves cuando está sentado en un escritorio todo el día ha recibido mucha atención últimamente. ¿Qué son los riesgos para la salud? 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 ¿Qué son los riesgos para la salud?